Vamos a jugar, ¿con qué vamos a jugar, Javi? Con un set de cuatro mangas reposteras, con más variedad de picos para decorar. ¡Ay, qué bueno! Chicas, ¿alguna sabe? ¿Ustedes sabe alguna? ¿La futbolista sabe alguna hacer? ¡Vos! Ven acá, a ver, Chirita, ¿cómo es esto? Atención. ¿Vos a ver? Apretás. ¡Dos reposteras! ¿Pero cuál sabe hacer torta? ¡Ninguna! ¡Muy bien! ¡Ay, qué lindo! Pará, no, después no se van a enojar, ¿no? Porque piensa que es de un equipo que estamos haciendo... ¡De Independiente tenemos rojo! ¡Muy buena, Gina! Ahí hay rojo, vamos a hacerle una a Marta. Hacerle una Independiente a Marta. Ahí va a probar, probar, no te va a pasar nada. ¿Sos cocinas o no, Marta? Acá. ¿Qué? ¿Cocinas algo o no? Sí. Ah, sí, ¿sabés? Entonces lo justo y lo necesario. ¿Qué cocina? ¿Vos sos la que cocina? Bueno, baja, a ver, a ver qué te hace. ¡Muy bien! Quiso meter ahí a Independiente en el medio. A ver, tomamos el celeste que es de Argentina. ¿De Racing? ¿De Racing? ¡Ah, de Racing, que salió campeón! ¡Claro! Ahí, el clásico de Avellaneda. ¡Atención! Independiente. El Rey de Copa sigue siendo el rojo. ¿En serio? ¿Qué hay? ¡Ey! ¡Atención! ¿No podemos llamar a Chino Légui? ¿No está por ahí? ¿No se ha venido a la casa? Hay quilombo, ¿no? ¿El Rey de Copa sigue siendo el clásico? Ay, ¿qué me dijiste, Pepe? Independiente. El Rey de Copa sigue siendo independiente. Independiente. El rojo para vos, Chine. ¿Y la de Racing qué dice? Allá tenemos un móvil directamente desde Avellaneda. Vamos a ver. Las imágenes son más que lo cuente. Ya han cortado el puente Pueyrredón y estamos tratando de acercarnos a la hinchada de Racing que está en prácticamente un enfrentamiento total. Acá en la capital federal es muy difícil. No se escuchan por los pelotazos que empiezan a volar y cruzan el puente Avellaneda. Así que vamos a ver, ¿estamos en contacto con el móvil? Sí, acá estamos. Estamos acá directamente desde Puente Pueyrredón. Les cuento que vamos a ver si podemos hablar con testigos presenciales y con una de las principales agresoras que hoy, desde Avellaneda, tiró la primera pelota atacando al equipo de Independiente. Dicen que la gente de Independiente no se hace cargo, está en la suya, no presta atención. Está llorando porque ayer fue la fiesta en Avellaneda. Avellaneda vibró ayer. Avellaneda vibró. Con esas palabras volvemos a estudio. Avellaneda vibró, dijeron ahí en Avellaneda, porque ayer ha sido una fecha muy especial. La gente de Racing, y vamos a recibirla ahora ella, ella es de Independiente. ¿Cómo te cayeron estos comentarios? Hoy se festeja cualquier cosa ya. ¡No! La única copa que tienen la pusieron en Puerto Madero, ni siquiera en Avellaneda. ¡No! Llevamos dos campeonatos arriba, ¿eh? Dos campeonatos. Y mirá lo que está quedando atrás, esto de los nervios. Estirá un poco más y la termina de decorar. Ahí está. Estas son las noticias país y se las hemos contado. La dejamos con Vero Lozano. La dejamos con Vero Lozano. Muy bien, volvemos. Mirá que divina te ha quedado. Muy bien. Ahí está, vuelvan a sus lugares. Después la comemos entre todas. Me encanta. Marta.